Historia que tú hiciste, historia por hacer, ¿Por qué nadie resiste tus ganas de vencer? Ya salen las estrellas, vivimos a partir, Me tengo así de cerca, los cares hasta aquí, Llevo tu camiseta, levanta el corazón, Los días que tú vuelvas, son todo lo que son. Ya no te lanzareta, ya nada caminare, Soy lucha, soy veneta, el rito que aprendí. ¡Ale, ale, 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 ale ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!